¿Qué es lo que yo hago para crear? Es combinar elementos que ya existen para formar uno nuevo. Es muy sencillo, no es tanto, pero no es tan complicado como lo ven. Se trata de agarrar elementos que ya existen para formar uno nuevo. Por ejemplo, un chefe, ¿no? Un chefe agarra y dice, voy a ser muy creativo y voy a crear una receta nueva. Yo voy a agarrar una sopa marucha y una cerveza. Las mezclan y le sale una deliciosa sopa de pasta a la cerveza. No, no es chiste, es una receta. Y entonces ya resulta que al juntar estos dos elementos, creó un nuevo platillo que no existía, pero que lo acabé creando. No lo creó con una hierba que no existía y que le... Agarró dos cosas existentes para crear una nueva. Ahora, hay que ponerle talento a la creatividad. No, tampoco se trata de que digas, este... Fresas rellenas de frijol bayon. Muy creativo, pero ustedes, a ver, a ver... Madres, no lo intenten, por favor. Por ejemplo, cuando hicimos XH de Vez, necesitábamos nuevas secciones, porque era un canal dentro de otro canal. Entonces, teníamos que hacer, bueno, vamos a hacer secciones, como la sección de cocina, o el noticiero, o esto y lo otro. Entonces, dijimos, bueno, sección de cocina. Nada más que es cliché de cualquier programa, de cualquier canal, es un cliché la cocina, pero es necesaria. Vamos a cambiarle algo, vamos a hacer algo creativo para que no sea la misma receta de cocina de toda la vida. Entonces, agarrábamos y juntamos los elementos, ¿no? La cocina, pero el cocinero es el que vamos a cambiar. Vamos a hacer algo diferente. Por ejemplo, que traigo un chef, entonces ya se volvió un programa real de cocina. Entonces, dijimos, ¿a quién ponemos? Ponemos un comediante. No, mejor, este... Alguien totalmente opuesto, porque es uno de los secretos de la creatividad. Agarrar a alguien totalmente opuesto, uno de los dos elementos tiene que ser totalmente opuesto. Entonces, agarras y dices, ya sé, vamos a poner de cocinero a López Dóriga. ¿A poco no diría? De poca mentira a López Dóriga. Donde habló a López Dóriga y no quiso, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿a quién más? ¿Quién más? Ya sé. Toño de Valdés. Donde hablamos a Toño de Valdés y esto fue lo que sucedió. ¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar a preparar fresas con crema. A las fresas le agregamos la crema y ya. Por cierto, si quiere un toque especial hay que ponerle un poquito de azúcar. Hasta la próxima. Se pide la foto que está muy sencilla y muy fácil y ahí la parte creativa es los elementos. Las recetas son estupidez. Lo único que necesitamos es decir, alguien que dijera esa estupidez, ¿no? Entonces, la gente luego me dice, ay, ¿de dónde? ¿De dónde me salen tantas estupideces, no? Es que no es bien... ¿Qué dice cada babosada? Y yo te voy a decir, gracias. ¿De dónde le sale tanto? Pues de ahí, ¿no? De la creatividad. Es muy importante tener conocimientos. El tener conocimientos te ayuda a tener elementos con los que puedes jugar. Los conocimientos se adquieren normalmente estudiando o leyendo o yendo a la escuela. No. Pero la mejor escuela, la mejor escuela a la que pueden ir es la escuela de la vida. Es la mejor escuela. Tío, el tech también tiene lo suyo, ¿no? La vaina que luche, ¿de dónde nació? De la observación. De la observación y de la tragedia, ¿no? Un día, en una comida con mis escritores, empezamos a quejarnos como nos quejamos todos los hombres incomprendidos. de las mujeres, ¿no? Ya sabes. No, lo que pasa es que ahí es mi esposa. No, pues ahí es mi novia. No, pues ahí es mi vieja, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que de ahí salían, ahí había algo, ¿no? Porque siempre te estás quejando y diría, ¿y el otro día qué crees que me hizo? No, llegué y entonces yo traía un papelito del señor, del eléctrico, pero como el eléctrico se llamaba Guadalupe, me encontré un papelito de Guadalupe y no me la acabé toda la noche. Entonces, dije, vamos a hacer anécdotas de matrimonios y de ahí sale la familia peluche. O sea, lo que ven ustedes en la tele son vivencias reales de todo mi grupo de escritores y mías, muchísimas mías. Claro, exageradas, ¿no? La mayoría de las veces. Bueno, en mi caso, no mucho. Pero son cosas reales que nos pasan como pareja. Por ejemplo, yo quiero pasar un video de un sketch que hice de la familia peluche que nació precisamente de la observación de un hecho de la vida real. Estaba yo cenando con unos amigos, el hermano de Simón Bross, el cineasta, Rubén Bross, escenógrafo de comerciales. Fui a cenar con él y su esposa. Estábamos en el restaurante y de repente agarra y me dice, yo platicando con él y mi novia platicando con su esposa. Y de repente me dice, oye, ¿qué no piensas que yo quiero hacer otra cosa que no sean comerciales? Yo quiero hacer teatro. Por favor, si un día haces teatro, invítame, porque yo quiero hacer teatro, porque el teatro me apasiona y yo seré capaz de hacerlo hasta gratis con tal de hacer teatro, porque como me gusta el teatro. ¿Verdad, vieja? ¿Mandé? A ver, dile Eugenio qué es lo que más me gusta. ¿Acapulco? No, 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 no. A ver, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? A ver, ¿qué te he dicho? A mí me encanta, pero me encanta el de yogur. No, no. A ver, a ver, Elvira, a ver, a ver, hace dos días, Elvira, dos, dos, estábamos en el baño y yo te dije, me encanta, me encanta que te enjabone el espalda. No, Elvira, no. Entonces empezaron a pelear ahí en la mesa. Yo llegué un momento en el que decía, a ver, a ver, ¿qué te he dicho? Lo que lo acabo de decir, es lo que a mí me encanta. Te dije, me encantaría y tú ya estás por acá así de nervioso en la mesa, así de... La mujer sigue sin contestar, por lo menos, es de angustia, y yo dije, aquí hay un sketch, aquí hay un sketch. Entonces, ¿dónde puedo dejar esto? No, tenis, no. No me diga que, a mí el tenis, no, 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 no. Yo desde niño, mi amor, dile a mi jefe qué deporte me encanta, dile, las luchas. No, mi amor, no, no, o sea, ¿qué es lo que siempre te he dicho que yo desde niño quise jugar? A verle ilusiones a las niñas. no, 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 espérate, espérate, dile cuál es mi ilusión de toda la vida, ¿eh? jugar qué, jugar qué, eh, a, 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 a espantar las moscas. Hombre, me encanta el, a mí me encanta el, he dicho, me encanta el, 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 el té, el té, el té, sí, el té de más. No, acuérdate, acuérdate, el ten, el ten, tenis, 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 a ver, no, si el tenis es mi pasión, el tenis, es el deporte que más aborrezco, o juego porque me lo recibe el doctor, sí, digo, bonito, bonito no es, sí, 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 sí,